Estamos discutiendo hoy en Colombia, se levanta el tema de la reforma a la salud. Nos acompaña Lina Lucía Monsalve, fisioterapeuta, y está Rafael Montagut, médico residente del Hospital Universitario del Valle, residente en la unidad de psiquiatría. Nos estaban contando, primero Lina, las dificultades que tienen para la rehabilitación y cómo la nueva ley prácticamente evitaría que las personas se puedan rehabilitar o tener los tratamientos en fisioterapia adecuados. Y el doctor Rafael Montagut nos dice que están en asamblea permanente, que están protestando y que los médicos no quieren la reforma a la salud, porque es lo que protestan ustedes los médicos realmente. Ya dije al comienzo que no protestan por salarios ni por ingresos, porque eso no está incluido en la ley. De eso no se habla en la ley. Entonces, ¿por qué protestan? Mire, Jorge, es claro que el sistema de salud colombiano necesita una reforma. Venimos ya 20 años de promulgada la ley 100, de 1993, y es claro que el sistema de salud colombiano necesita una reforma. El sistema de salud colombiano ya no aguanta más desde el punto de vista de atención, desde el punto de vista de intermediación, desde el punto de vista financiero. Es un sistema que en cualquier momento puede colapsar. La protesta nuestra y el disgusto que tenemos nosotros con esta reforma, Jorge, es que esta reforma no es la reforma ni que el país, ni que los pacientes, ni que el sistema de salud necesita. Esa es la posición que estamos haciendo contra la reforma. Es una reforma que no solamente no reforma absolutamente nada, sino que hay males y problemas de la ley 100, que inclusive se van a legalizar prácticamente, como es el acceso y la intermediación de los recursos de la salud entre unos intermediarios que ahorita se llaman promotoras de salud y ahorita con la nueva reforma se van a llamar gestoras de salud con unas funciones prácticamente iguales. Y lo que hace esta reforma es inclusive ponerle más trabas a que los pacientes puedan tener acceso a los servicios de salud y al dinero de la salud. Esa es la gran inconformidad que tenemos en este momento con la reforma. Trabas para que el paciente tenga acceso a la salud. Y a ustedes, los médicos, también les ponen trabas, porque tengo entendido que si no atienden cuatro pacientes en una hora, entonces usted no le sirve a la EPS con la que trabaja. Pues sí, y no solamente, digamos, a los médicos, sino también al resto de personal de salud, porque limitan la atención y la calidad. Exacto, porque por lo menos como rehabilitadores hay muchas entidades donde tenemos que hacer rehabilitación grupal. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede llegar a solucionar un problema en la salud de una persona si yo tengo que fijarme en diez pacientes al mismo tiempo, por ejemplo? Y pues ahorita con lo de los tiempos mucho más y con la limitación que le estaba hablando respecto a todo lo que tiene que ver con la parte, pues no solo de diagnósticos y de curar, sino todo el proceso de rehabilitación. Se supone que la rodilla mía no es igual a la de ustedes, ¿ya? Entonces, claro, cada uno necesita una atención personalizada. ¿Y en 15 minutos sí se atiende una persona, doctor Montagut? No, no, señor. ¿En consulta? No, señor. Lo que pasa es que parte de este macabro negocio, pues, en el que se ha convertido la salud, es limitar la atención de las personas en función de unos ahorros de dinero. Y es claro para nosotros, Jorge, que con la salud no se puede ahorrar. Eso lo tenemos absolutamente claro. No se puede ahorrar ni en tiempos de atención, no se pueden ahorrar en medicamentos, no se pueden ahorrar en exámenes diagnósticos, no se puede ahorrar en procedimientos, no se puede ahorrar en técnicas de rehabilitación. En eso no se puede ahorrar. ¿Cómo funciona el sistema actualmente? Pues que ese dinero que supuestamente debe ir a los usuarios, a los pacientes, en tratamientos, en medidas de recuperación, en procedimientos quirúrgicos, esos teóricamente se los ahorran, se los ahorran estas EPS, y con la reforma, digamos que ahorita se va a legalizar ese ahorro para ellos y al terminar el año fiscal, eso va a entrar a ser propiedad ya de la EPS o de la gestora como tal. O sea, ellos no solamente van a ganar por administrar los dineros de la salud, que digamos es como parte de su función y con ese fin fueron creadas, sino que ahorita también eso que se ahorra en la atención de los pacientes ya legalmente va a quedar para la sociedad gestora, aumentando los recursos, aumentando el capital de estos grandes emporos económicos. Entonces ellos, ¿qué es lo que van a buscar? Ahorrar en eso. Entonces, el examen que usted necesita, el procedimiento que Lina necesita, el examen que el señor necesita, todo eso ellos lo van a ahorrar, lo van a ahorrar y al final del año fiscal, para nosotros. Entonces, va a continuar el enriquecimiento y este ejercicio pues de ellos, de intermediación, se va a fortalecer muchísimo más en función de negarles servicios a los pacientes. Una pregunta, Lina y doctor, ¿el acetaminofén y el ibuprofén no curan de todo? Porque es lo que le mandan a todo el mundo. Pues lo que pasa es que ahí ya viene un tema como lo es la parte del POS, ¿no? O sea, qué permite y qué no permite, en este caso a los médicos, recetarle a sus pacientes. Entonces, en vista a lo que está diciendo el doctor, que se niegan unos servicios, igualmente pasa con los medicamentos. Al final, ¿para qué este dinero? Porque pasa en un principio de ser un recurso público, a ser un recurso ya privado. Y es muy difícil a las entidades reguladoras venir a intervenir en este tipo de recursos ya cuando es privado. Entonces, todo eso tiene como una razón de ser. Entonces, también se ve muy limitado el ejercer de todo el personal de salud. Por la... Pues a ti te deben limitar gasas y todo eso que necesitas para rehabilitar, ¿no? Puedo usar 5 centímetros, supongo, y si se excede mucho, usted no me sirve y le pasan la carta. Eso es lo malo, que los médicos no pueden ejercer su función de curar. Doctor, el ibuprofeno y la acetaminofén, realmente son tan buenos, curan todas las enfermedades, ¿qué es lo que le mandan a todos los pacientes? Lo que pasa es que también hay un ejercicio allí de idiosincrasia a los pacientes. Jorge Isaac, el acetaminofén y el ibuprofeno son excelentes medicamentos, la loratadina es un excelente medicamento, yo en este momento estoy tomando acetaminofén y loratadina, es un excelente medicamento para cierto tipo de dolencias. No, pero es que a los pacientes lo mandan para todo, usted va y no le dan sino acetaminofén, el ibuprofeno, entonces yo he dicho, ¿qué medicamento tan bueno? Cura todas las enfermedades. Es que el medicamento como tal, Jorge, es un medicamento bueno. Y si usted lo está tomando ahora es porque es muy bueno también. Pero como usted bien lo dice, son medicamentos que no son para todos, entonces si yo tengo una sospecha que un paciente, ahorita pone el ejemplo de la rodilla, si usted tiene un dolor de rodilla, pues hombre, yo tengo que llegar realmente a la causa del dolor de la rodilla y no tratar un simple, entre comillas, dolor de rodilla con ibuprofeno. Entonces usted se toma el ibuprofeno y si su problema es más grave, pues uno dice, bueno, algo está pasando allí y esto definitivamente no es un dolor normal. En eso es lo que nos limita y esa es la dificultad que la gente tiene con el ibuprofeno y el acetaminofén. Cuando el medicamento está indicado, Jorge, sirve, pero si el medicamento usted no necesita ibuprofeno, sino que usted lo que necesita es tener un ortopedista, que le revise los meniscos, que le revise los ligamentos, que le haga una artroscopia, el ibuprofeno y el acetaminofén no sirven para absolutamente nada. Si una persona, pues sí, tiene una cefalea... Pero entonces la EPS dice que lo manden con fin de no arreglar las rodillas. Exactamente. Entonces la EPS dice, no, 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 mande acetaminofén, eso es un dolor, no investigue para que no gastemos plata en arreglar rodillas. Si la persona tiene una cefalea, pues sí, si es una cefalea simple, si es una cefalea de unas características estacionales... Por favor, háblenle a la gente que cefalea es dolor de cabeza. Dolor de cabeza, sí, señor. La gente no sabe qué es eso. Le dice, tiene una cefalea, y se me cefaleó la cabeza, ¿qué pasa? Si una persona tiene un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza, pues de unas características especiales que uno sospecha que puede responder al ibuprofeno y al acetaminofén, uno lo manda. Pero si la persona tiene un hematoma cerebral, un sangrado, una trombosis cerebral, el acetaminofén y el ibuprofeno no sirven para absolutamente nada. Si una persona tiene un dolor porque se dio un golpe en un brazo, perfecto, acetaminofén y el ibuprofeno sirven. Pero si una persona tiene una fractura, el tratamiento no es acetaminofén y el ibuprofeno. Necesitan un ortopedista o en el caso de la trombosis necesitas un neurocirujano, un neurólogo que le solucione su problema. Pregunta para qué vamos a mensajes comerciales e institucionales, pero ustedes los presionan para que manden ibuprofeno y no manden exámenes por si de pronto hay un tumor en la cabeza. Digamos que nos presionan desde dos puntos de vista, Jorge. Uno que es el POS y el no POS. Hay medicamentos que están incluidos dentro del plano obligatorio de salud y ahí está el ibuprofeno, el acetaminofén, el diclofenaco y múltiples antiinflamatorios. Y de pronto, alternativas analgésicas de última generación no están incluidas en el POS. Entonces está no POS y eso no se le ocurre a la persona. ¿Y los medicamentos para curar las enfermedades? Muchos están incluidos, muchos están incluidos, pero como le digo, muchos medicamentos de última generación que ya han sido demostrados, su evidencia y su eficacia para el tratamiento de enfermedades en particular están en proceso de aprobación y mientras estos medicamentos se aprueban, los pacientes son con papeles y con sellos buscando autorizaciones por todo el país esperando mientras la enfermedad sigue su curso. Quería llegar al punto, doctor, y ya usted llegó al punto que yo quería y es, en Colombia está prohibido recetar los medicamentos que realmente curan a la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno, de una manera como usted dijo, macabra, eso, porque el gobierno de una manera macabra prohíbe o autoriza mejor que a la gente se le den los medicamentos que realmente lo curan. Hay que montar un laboratorio de ibuprofeno y acetaminofén, ese es el negocio. Vamos entonces a unos mensajes comerciales e institucionales y ya retornamos a Colombia se levanta. Tómese el ibuprofeno, doctor, usted acetaminofén y yo me tomo también el mío. Ya volvemos. ¿Estás viendo? Colombia se levanta. La televisión de la gente. La televisión de la gente. Golpéame con un beso, amárrame la mirada, que la violencia no sea familiar en tus días de madrugada. Abrázame la paciencia que se tiene cuando se ama. Regálame la sonrisa que reemplaza las palabras. Sin violencia la mujer. Si usted no tiene presupuesto para pagar medicina prepagada y necesita que lo atiendan rápidamente, usted necesita esta tarjeta Colfamilia. Si tiene que hacer fila larga y que le den un ficho para que lo atiendan, si usted oportunamente no lo atienden en su entidad de salud, si no le dan los resultados pronto de los rayos X, tampoco del laboratorio clínico, usted necesita esta tarjeta. Colfamilia le brinda atención con más de 100 médicos especialistas y rapidito. No tiene que pasar por el médico general para poder llegar a donde su especialista. Igualmente tiene el laboratorio clínico rayos X, médico general, convenio con clínicas. También con esta tarjeta le atendemos su mascota. Igualmente usted accede al servicio de grúa, descuentos en revisión técnico-mecánica y muchos servicios más. Afíliese ya al Club Colfamilia. Este es el juego de los servicios públicos. Primer participante es el usuario de Estrato 1. Paga cargo fijo de gas. Pierde el colombiano. El siguiente participante es el usuario de Estrato 2. Paga cargo fijo de acueducto. Y los beneficiados son los prestadores del servicio. Con cargo fijo siempre pierdes. Por esta razón queremos eliminar el cargo fijo de los servicios públicos domiciliarios. Mira, nuestro compromiso es...